Saludos amigos, amigas de Fútbol México Femenil, aquí Diego Ivey en este día miércoles ombligo de semana y hoy traemos información de una futbolista que ha hecho historia en la Liga MX Femenil y todavía los datos continúan, en este caso de Alicia Licha Cervantes, futbolista de Chivas Femenil antes de ello no olviden suscribirse al canal, seguirnos en nuestra página de Facebook dejar sus comentarios, su like, que eso nos ayuda demasiado y bien amigos, amigas de Fútbol México Femenil, les platicaba el caso de Alicia Licha Cervantes futbolista del rebaño sagrado, que hay que recordar de su última participación en Liga y su historia, marcando seis tantos, empatando a Katy Martínez como máxima goleadora de la Liga MX Femenil además de remontando posiciones en la tabla de goleo hasta llegar como líder general tras seis dianas además de ello, la Liga ha dado a conocer otra cifra histórica por parte de la delantera del Guadalajara que se convirtió en la primera jugadora en hacer seis tiros a puerta, de los cuales los seis fueron gol hecho relacionado y ligado al partido ante Santos Laguna, donde golearon 10 por 2 Licha Cervantes es una futbolista histórica con lo que acaba de hacer ¿Qué piensan de la jugadora? Déjenlo aquí abajo en los comentarios con todo gusto los estaremos leyendo no olviden suscribirse al canal para que estén bien informados de lo que conteste en la Liga MX Femenil